Música 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 Espérate ahí Espérate No creas que te voy a dejar así Te tengo que alcanzar porque te tengo que alcanzar No me importa Con esos mangos no te vas a ir de aquí que en la finca el patrón ¡Párate! ¡Te paro! ¡Párate! ¡Te disparo, chamaco! No te vas a llevar nada aquí en la finca el patrón No te voy a dejar así ¡Párate! ¡Párate! ¡Te me tuviste que pelar, eh! Tampoco puedo cruzar otro terreno porque también a mí me pueden quebrar el culo Pero ni te creas que eso se va a quedar así De alguna u otra forma te tengo que encontrar con... Y te tengo que ver con mis propios ojos Ni creas que eso se va a quedar así en la finca del patrón Nadie se me está metiendo porque ya sabe que conmigo No voy a dejar gusano vivo Ni modo Te voy a controlar, chamaco Y donde quiera que te voy a ver te voy a meter un tiro en la cabeza Ni creas que esto se va a quedar así Bola de mantenidos No pueden sembrar su fruto que tienen que ir a chingar allá con la finca del patrón Pero que no se asuste mi patrón Que ya sabe que yo estoy dispuesto a dar la vida por él Papito, papito Mire aquí le traje el manguito Ah, gracias Levántese, papito Gracias, papito Levántese, papito ¿Por qué venía aquí y se buscaba, amigo? Es que papito es que venía corriendo Para dejarle los manguitos luego Para usted Mi tanga Cómaselo Porque yo sé que usted está enfermo Pero yo creo que primeramente yo se va a curar Ojalá que los cachéase por ahí, mijo No, tú estás metiendo un problema Robando mango con la gente No, papito Eso no Yo lo caché ahí Y me le traje para Para que usted coma todos los días Para que se disfrute el manguito Porque ya sabe que el manguito es natural Y rico Gracias, mijo Gracias Sí, papito Yo como lo quiero mucho Yo quiero que usted se ponga bien Y así nosotros salgamos otra vez a la calle, papá ¿Cómo, papito? ¿Cómo usted me va a comer, mamita? Gracias, mijo Yo veo que has luchado bastante por mí, mijo Pero primeramente yo levanto Y aquí, mijo, vamos a trabajar, mijo Y voy a ver si hacemos una casita por ahí Sí, papito Sí, papito Mira que nosotros estamos aquí Pero primeramente yo voy a entrar en una casita Y para que nosotros estemos felices, papito Es como lo quiero mucho Digo, adiós, mijo Yo quisiera que vas a estudiar, mijo Porque salgamos adelante No, 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 no Me voy a apurar antes Venga, eres dueño Porque no me va a reañar Todo lo hago por mi papito Porque yo quiero que usted esté bien Así te quería encontrar, desgraciado Ahorita no te vas a salir con la tuya Te voy a agarrar porque te tengo que agarrar Y así mismo te voy a agarrar de ahí encima de ese focote Y me vas a llevar con quién es el que te manda Porque en la finca del patrón Nadie se va a meter Y así mismo te voy a agarrar Así te quería encontrar, desgraciado Pero viste, te voy a agarrar ¡Ey, quieto! ¡Bájate de ahí! ¡No, por favor! ¡Que te bajes, te digo! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡No me hagas nada! Así te quería encontrar Y agradece que no te me sigo un plomazo Porque soy de buena onda todavía ¡Bájate de ahí! ¡Ey, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! Por favor, no me hagas nada A ti te quería encontrar A ti te quería encontrar ¿Qué estás haciendo? Le devuelvo los mangos si quieres Pero no me hagas nada, por favor No quiero tus mangos ¿Quién te dio el derecho de entrar en la finca del patrón? Nadie ¿Y quién es el que te mandó? ¿A ti alguien te está mandando? ¿Algún enemigo te está mandando? Porque el patrón tiene muchos enemigos No, es que nadie ¿Quién es el que te manda a robar todas las frutas del patrón aquí? Tú vienes a robar información Es que mi papito está malo y necesita frutas Y yo por eso todos los días le llevo mangos y focotes Porque ellos son frutas Y para que él coma Yo no te creo nada Así que Si me tienes que llevar con él O si no, ahorita mismo te dejo aquí muerto ¿Me entendiste? Sí, por favor, yo le enseño Pero no me mates, por favor No hagas ningún movimiento, chavalo Porque no solo mi papito se va a quedar ¡Párate! Yo no te creo ni de tu papá ¡Vámonos! No, no me da daño ¡Vámonos! ¡Cállate! Tú me vas a llevar con el que te está mandando aquí Porque yo sé que no es tu papá Aquí el patrón tiene muchos enemigos Y yo sé que alguno de ellos te ha de mandar ¡Cruza! ¡No es mi papá! ¡Vámonos! Sí, te da derecho de invadir propiedad privada aquí Ahorita me vas a llevar con ese Y vamos a ver quién es el mal gallo Va a estar bien, pero no me hagan No me vayan a matar Porque si no, mi papito es solito Se va a caer y él está enfermo Y hay de ti que me digas alguna mentira Porque a ti y a tu papito Me lo voy a dejar clavado ¡Vámonos! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Ay! ¡Ay! Estoy haciendo algo en mi corazón ¡Ay! ¡Camina! 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 ¿Hasta dónde me estás llevando? ¡Yo ya no aguanto ya! ¡Miren! Ahí está mi papito ¡Miren! No digo mentira yo ¡Dónde está! ¡Ahí está! ¡Ven! Ya vio él y mi papito Yo no le digo mentira Porque si yo miento Allá arriba está viendo Que yo estoy mintiendo ¿Ese es tu papá? ¿En serio? ¿No es ninguna atrapa Que me están tendiendo aquí ustedes? ¡No hombre! Si quieres vamos Nosotros les voy a enseñar Que les voy a enseñar Papito 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 levántese papito ¡Ay! Hay que... Mire ahí está mi papá Mire ¿Eh señor? Señor No, no, no No tenga miedo Tranquilése Mire No está habilitada el arma Mire tranquilo Yo solo quiero En serio Ese es tu papá Sí es mi papá Señor Mire disculpe Disculpe Tranquilo 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 Mire yo soy un seguridad Del patrón De la finca Cañizares Que está por aquí Pero jamás me imaginé que usted estuviera en estas condiciones Entonces era verdad lo de tu papá Sí amigo Yo le dije que era verdad ¿Usted es el papá de este chamaco? Sí ¿Y cuántos hijos tiene? Solo él A ver ahora dígame usted Permita Me quiero hablar yo con él ¿Por qué chingados me lo manda a la finca del patrón? Yo no estoy mandando a nadie Mi hijo iba a jugar con sus cuates Y fue allá Y no me dijo para donde iba ¿Es cierto eso? Sí ¿Y por qué lo hiciste? Es que yo lo hago con mi papá Es que él está enfermo Está malo de los riñones Y él tiene mucha enfermedad Y él le dijeron a los doctores Que tenía que tomar Con comer cosas frescas Y por eso yo le traigo Sus manguitos siempre No puede ser posible esto de verdad Lo que está diciendo el muchacho Sí es cierto Estoy malo De los nervios De los riñones Estoy malo un poco de la columna Sí Señor Yo lo que le quiero decir Es de que usted tiene un buen chamaco ¿Sabe por qué le quiero decir? Porque su chamaco Se acaba de arriesgar la vida Por usted Ya llevo más de dos semanas Persiguiéndolo Y no doy con él Pero pensé que él era un Aliado de los enemigos De mi patrón Entonces yo Cualquier aliado Que esté mal parqueado En la finca Yo me lo quiero No, no, no Tranquilo, tranquilo Yo así soy de sangre caliente Mi hijo Es que te has metido Un problema Entonces Usted no me ha comentado Nada Que estás robando fruta En la finca Del don Mira pues chamaco Mire señor Con todo Con todo respeto Le voy a decir Yo le puedo conseguir Un trabajo aquí A su chamaco Para que trabaje dignamente Y que deje de estar robando Gracias señor ¿Qué dice? Sí está bien Gracias muchachos Muchas gracias Yo le voy a echar ganas Me voy a lavar las caras siempre Yo la verdad Le pido Muchas disculpas Porque no pensé Que su hijo Era un guerrero Así como él Arriesgándose la vida En esos terrenos privados Y mire yo aquí Ando con mi arma Listo para detonarme A quien sea Pero el muchacho amigo Que tenía a su papá enfermo Pero yo nunca creí Que era cierto Igual yo nunca pensé Que se estaba metiendo En fincas privadas Robando puta No se preocupe Yo alguna explicación Yo le voy a dar a mi patrón Porque él Genera muchos ingresos Con esos mangos Pero mire señor De verdad Siento mucho Lo que ha pasado Y le voy a dar Una ayudadita aquí Yo espero que le sirva En algo Ya que de verdad Yo también Así como ustedes Yo me gano la vida Ahí con mi patrón trabajando Y mire A lo mejor se puede comprar Algo para sus medicamentos Aquí Yo se le doy con todo corazón Toma chamaco Por favor Quiero que le compres Comidita Vitaminas a tu papá Algo Que sea para eso Sí Está bien Buen corazón Seguridad Realmente Mire papá Mire el pisto Y ahorita le vamos a comprar Sus remedios Mire pues Lo que sí le puedo decir De que su hijo Se puede presentar Cualquier día Ya conmigo Yo lo voy a contratar Le voy a decir al patrón Que le dé trabajo Chamaco Discúlpame de verdad Por lo que pasó Baja también Discúlpame Todas las veces Que yo iba a robar mango Pero no lo hacía por robar Yo lo hacía por Amiguitar a mi patrón Y vas a llegar muy lejos Y vas a tener unas manos Muy grandes Así que señor Que Dios lo bendiga Que Dios le dé prosperidad Y yo me tengo que respirar Gracias muchachos Gracias Límpese la cara Muchachos Gracias muchachos Me sucié la cara Porque lo venía siguiendo Pero Que Dios los bendiga Y que Que su chamaco Trabaje para que Pueda darles algún Algo para sus medicamentos Ya que Que si tiene unas manos Largas Pero Lo que es la vida De verdad Yo nunca entendí Que esto podría llegar A pasar a mi Que me he Quebrado Cuantas personas Y este chamaco Pero Dios sabe Por qué hace las cosas Pero bueno Pero ya veo Que este niño Tiene mucho futuro Porque tiene unas manos Bien largas Bueno Me retiro T Wild T T T Gracias por ver el video.